La verdad que hace tres partidos atrás teníamos otra expectativa, habíamos logrado que el equipo funcione como uno quería y uno esperaba otra cosa, sobre todo con los tres partidos que nos quedaban después, que eran partidos al principio ganables y bueno, las cosas no se dieron como uno quería y nos terminamos perdiendo los últimos tres partidos cuando hoy tendríamos que estar jugando Final Four y estamos jugando un reclasificatorio. Te vuelvo a decir, el sentimiento es ese, que uno tiene un poco de amargura porque no pudimos lograr lo que lo teníamos ahí en las manos para lograrlo, no lo hicimos. Ahora, yo pregunto, hubo errores, para mi gusto, desde la dirigencia, a lo mejor cuerpo técnico, jugadores, creo que pasa por los tres, no pasa por un solo lado. No, ni hablar, nadie está echando culpa a nadie acá, solamente si vos me preguntaste qué sentía yo, me siento amargado porque no, creí que el equipo iba a reaccionar después de los tres partidos que ganamos seguido y no reaccionó, al contrario, creo que se cayó y la verdad que no entiendo por qué, si uno busca errores seguramente te tiene que sentar y mirar un poco un montón de cosas que uno viene haciendo mal hace tiempo. Podría nombrarte un montón de cosas, pero bueno, creo que a pesar de todo eso tuvimos la clasificación a la mano y no pudimos lograrlo. Bueno, yo no sé si por ahí decir fracaso, vos dijiste amargura, creo que es el ideal, porque yo, todos, incluido nosotros que seguimos todo el torneo, teníamos otra expectativa porque entiendo que es un plantel interesante. Mirá, al principio parecía un plantel interesante, uno que está en el entrenamiento, que está en los partidos, creo que muchos de los jugadores que uno esperaba que tengan un nivel, no pudieron tenerlo, hubo jugadores que nos colmaron, por lo menos a mí, no me colman la expectativa, no quiere decir que jueguen bien o mal, sino que, bueno, no se adaptaron a la situación o nos rindieron como uno quería. Hubo jugadores que fueron intermitentes, jugar un partido de 25 puntos y después jugar partido de 2 puntos es muy difícil, nunca pudimos mantener un nivel de ciertos jugadores importantes en este equipo y, bueno, eso dio que al no poder mantener, sobre todo esos jugadores que venían jugando bien, el equipo se ha caído y lo otro que a lo mejor tenían que reaccionar, no pudieron reaccionar en ningún momento, ¿no? Bueno, ahora esta serie de 2 o 3 partidos con Colón, de última se tendrá que jugar como el año pasado, con los del ascenso, ¿no? Pero yo creo que quizá la ilusión del jugador a lo mejor era otra, pero tampoco respondieron. Bueno, yo, para mi gusto, creo que yo, a ver, como dijiste vos, no vamos a echar culpa a nadie, pero estoy desilusionado con algunos jugadores, sobre todo porque uno esperaba otra cosa. Hubo algunos detalles también que, bueno, como no jugamos Liga C nosotros, ya había jugadores que tenían la mente en otro equipo, que también influye, ¿no? Es decir, no creo que salgan a perder, pero cuando el jugador tiene la mente en otra cosa, seguramente que está pensando cuándo se va a ir y no cómo puede solucionar las cosas acá. Así que, bueno, pasaron un montón de cosas que las terminamos pagando dentro del campo, ¿no? Más allá de que la selección buena o no de los jugadores es otra historia, ¿no? ¿Spector se va después de este partido? Mirá, yo creo que es lo que quiere. A ver, no sé si los dirigentes lo dejarán ir, pero él hace una semana y media habló conmigo que se quería ir. Así que, y bueno, y también lo que es el Coqui Pastori ya tenía un arreglado con Huracán de San Javier. Así que... Pero va a ir como refuerzo, me dijeron que los jugadores van a esperar. Sí, va a ir como refuerzo, pero jugadores que arreglaron antes de terminar el torneo acá, ¿no? Es decir, creo que la cabeza la tenía en otro lado. Bueno, hoy un dirigente me dijo, parte de la culpa es nuestra por no haber hecho la liga. ¿Por no haber hecho? La liga. ¿Por lo sé? Ah, yo creo que no estábamos preparados para hacer liga. Hay que ser honestos. No se nos va a caer nada, no creo que estemos preparados para hacer liga. Tenemos que tener otra estructura. No se puede entrenar dos veces por semana. Creo que cuando yo planteé entrenar tres veces por semana, me dijeron que no. Y bueno, son cosas que a la postre está a la vista dada, ¿no? Yo creo que si hubiésemos entrenado tres veces por semana, la cosa ha sido distinta. Pero bueno, a veces tenés que aceptar ciertas reglas y no estar de acuerdo, pero bueno, tenés que aceptarla. Muchos jugadores no quisieron entrenar tres veces por semana y bueno, creo que se dio a la cosa como se dio, ¿no? Bueno, vamos a suponer se zafa acá, listo. Y si no, habrá que seguir remando para tratar de mantener, dejar para el año que viene al equipo en la A1. Ah, sí, uno creo que lo menos que podemos hacer con el esfuerzo que hicieron los dirigentes es dejar el equipo en la A1, ¿no? Es lo mínimo que podemos hacer. Vamos a ver cómo están los jugadores para... O el esfuerzo que pueden llegar a hacer en una cancha. Yo creo que son dos partidos que uno tiene que hacer el esfuerzo, tratar de ganar y terminar la serie lo más rápido posible.